What we do here is go back, 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 back Bueno, ya estamos liado en otra aventura Cataluña Bike Race Tres días Con una crono de inicio Que se sale en grupos Y mañana una etapa en línea de 60 Con mucha trialera, single track, muy complicada Y el domingo yo creo que hay una emboscada Porque generalmente ya sabéis que cuando las etapas son cortas Nos espera una etapa durísima Y nada, me queda media horita justo para salir Y hay que acabar de prepararse O sea que vamos a tener que ir poniendo rápido las zapatillas Viendo que toda la bicicleta esté bien Coger la bombona El alien para sacar la rueda Que es importantísimo Porque si no luego no puedes cambiar El pinchazo en el caso de que tenga Y nada Esperemos que todo funcione Que todo vaya bien Que no nos pase nada Y yo creo que la etapa de hoy Va a ser muy divertida El único problema es que Cuando hay una crono Nunca sabes si vas bien o vas mal Entonces Hay que tener conciencia de que es larga De que hay que tener paciencia Y de que ir dándolo todo todo el rato Así que Yo creo que con esto La bombona El troncha Y el alien Vamos sobraos Son y 43 Y salgo a las 3 y 3 O sea En 20 minutos Arrancamos La bombona ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a ser muy rápida, todo el mundo con ganas de salir bien porque empieza bajando. O sea que va a ser complicada. Así que voy para abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.